¡No te lo pierdas! Ram 2500 2018 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás Gancho de remolque Control de estabilidad Control de tracción Sistema antibloqueo de frenos Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Dirección asistida Frenos de disco en las cuatro ruedas Control de velocidad de crucero Espejo retrovisor con sombra automática Radio AM FM estéreo Bolsas de aire de pasajero Seguros eléctricos de puerta Ventanas eléctricas Seguros de protección para niños Reproductor MP3 Asistencia de frenado Limpiabrisas intermitentes Entrada auxiliar de audio Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor Y llama a nuestra concesionaria Hoy mismo para hacer tu cita Y ven a verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!